San Diego está reabriendo, pero es posible que el último año y medio hayas batallado para sentirte como ti mismo. Estas emociones son reales y tienen nombres como ansiedad, depresión y estrés. No estás solo al sentirlas. Una vez que reconozcas cómo te sientes, puedes hacer algo para cuidar tu salud mental. Todo está reabriendo. Tal vez sea tiempo de que tú lo hagas también. Visita up2sd.org para conectar con recursos para la salud mental que puedes necesitar para salir al mundo nuevamente.